En este año de pandemia las imprudencias y los incumplimientos de las normas de seguridad se han repetido. Solo en la capital la policía ha tenido que poner más de 30.000 denuncias por no llevar mascarilla. Desde mediados de mayo el gobierno decretó su uso obligatorio y dos meses después la Junta estableció que se debía llevar mascarilla independientemente de la distancia de seguridad. La mayoría de las sanciones corresponden a la policía local. ¡Suscríbete al canal!